Pienso que va a ser muy lindo porque realmente el público está entusiasmado, la venimos proyectando hace rato con toda la gente que está en esta producción, así que bueno, con mucha ansiedad y pensando que va a salir re lindo. Y no es la primera vez que visita la ciudad y que nos acompaña con todo su conocimiento. Sí, vine reiteradas veces y bueno, siempre muy bien recibida con el público de Mar de Ajova, todo el partido de la costa que es tan cálido. Primero sorprendida por el sabor, porque los probé todos, pero sorprendida por la predisposición del público, están todos felices y bueno, es una tarde adecuada para estar acá adentro calentito y disfrutando. Realmente fascinada con este espacio, se necesitaba algo para la cultura de esta dimensión y realmente, bueno, este municipio se está jugando. Va a crecer esto, recién empieza, pero me parece que encontraron una punta espectacular, que es un producto regional muy querido por los argentinos. En Argentina se consumen, escuchá, 6.000 millones de alfajores por año. Entonces hay una unión entre los argentinos y el alfajor. Y además es el producto regional por excelencia, digamos. Toda la vida la gente que vino a la costa llevó alfajores de regalo. Por lo tanto se dio una simbiosis, más allá de la organización de la fiesta, más allá, la fiesta está llena de buenas intenciones, pero a la gente le gusta venir. Entonces se dio algo maravilloso que creo que hay que pulir hacia el futuro porque encontramos una beta acá, ¿no? Una beta para divertirnos y para atraer gente en el futuro. Me parece que se encontró un filón para explotar hacia el futuro con mayor vigor todavía. De todas maneras, si tenemos en cuenta que es la tercera y vemos la repercusión que está teniendo, es para ponerse contento. Y cuando Sandra me invitó a venir, ya me había invitado el año pasado, pero justo me iba a Estados Unidos el año pasado y no podía venir. Le dije, bueno, el año que viene si estoy, justo para esa fecha, que es más o menos cuando me suelo ir a algún lado, vengo. Así que coincidieron los tiempos y vine. Y la verdad es que no me arrepiento porque la paso bien. A mí, a esta altura del campeonato, lo que me gusta es divertirme, ¿no? Y esto me resultó muy divertido con la actuación del chino que la rompió. Y el chino es una máquina de mover a las masas. ¿Sorprendiste a todos con esta suerte de rock chino? ¿Has visto que la gente ha escuchado en China? ¿Has visto que la gente ha escuchado en China? Sí, en China. Bueno, China ha estado escuchado mucho mucho. Pero no, en China no hay. Y en Argentina y en otros países no escuchamos mucho. Ahora, en Argentina, me voy a compartir un parte de China. La canción de arroz de China generalmente ya tiene su histórico y muchos años, ya lo tiene. Lo que pasa es que acá es la primera vez que él muestra a la gente de Argentina a costa para que la gente se pueda escuchar y entender. Lo sorprendente es cómo contagió la energía, que contagiaste al público, que todo el mundo bailó, todo el mundo saltó y se animaron a cantar algunos. ¿Y cómo影响这里 de,就是,就是,这个感染力,就是,让大家跟着你一起,一起舞? Porque,本身,阿肯廷就是一个热爱音乐,热爱舞蹈的一个国家. 而且,阿肯廷的人,嘛,就是说,也特别 de,特别 de友好. 他们对音乐这一块特别喜欢,而且我刚好,我还特别喜欢中国摇滚音乐这一块, Look. 然后,用我的感觉,用我自身的感觉,和我自己身体的一部分,去带动大家. 然后,加上阿肯廷的人民的热情,我们就大家一起嗨起来了. Digamos, digamos, la música, generalmente, no tiene idioma. y por eso él está aplicando que él sentía que todo, digamos, rock de canción y entonces sabe que Argentina, que la gente le gusta cantar, le gusta bailar entonces que él sentía que con esa forma se puede, digamos, llevar a la gente para que la gente siente bien la canción que él tiene. Gracias.